Dios le bendiga, Dios le guarde, aquí están sus pastores, Elizabeth y José Heredia, amén. Para nosotros es un gran privilegio, un placer poder hablarles desde aquí, desde la hermosa playa de Boca Chica, hermano, sentado aquí, junto a mi esposa, un momento, amén. Y estaba meditando de que nosotros tenemos que tomarnos un tiempo en familia. Sabemos que estamos en cuarentena, que estamos en un momento difícil, pero si tú puedes ir a un lugar donde no esté tan congruente. Claro, para que bote el ajetreo. Claro, el estrés. Si es necesario, porque al estar tanto trancado ahí, tanto tiempo, eso como que agruma a uno. Y es bueno uno salir, como dijo mi esposo, donde no haya tantas personas, sentarse y meditar, ¿sabes? Porque de todo lo que está pasando, pues, gloria a Dios. Tenemos, hay que darle la gloria a Dios por todo y sobre todo, bueno, pues, tomar las cosas buenas. Claro, claro, es así, mirada desde un buen ámbito. Claro, desde un punto positivo. ¿Por qué? Porque todo obra para bien, para aquellos que amamos a Dios. Y yo creo que Dios ha permitido que esto suceda para que nos unamos en familia. Amén. Y para que sepamos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Entonces, nosotros tomamos momentos para meditar en familia. Usted sabe que en la casa están los niños y los niños son niños. Y como niños se portan, ponen de alguna vez uno tiene que salir, disfrutar, inhalar aire fresco. Amén. Y meditar en las cosas que hemos hecho, lo que hemos logrado como familia. Amén. Veníamos mi esposo y yo en el motor, veníamos cantando, improvisando un poco. Amén. Donde para siempre. Y yo me acuerdo de una alabanza que yo le compuse a mi esposa una ocasión que decía I love you, I love you. Era así, una canción bien vieja. Y una canción muy hermosa. Y nosotros como seres humanos hemos logrado mucho, hermano. Sí. Y debemos darle gracia a Dios porque todavía estamos vivos, estamos en familia. Amén. El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y nos ha dado la gran oportunidad de poder tener a alguien que amamos a nuestro lado. Alguien que nos ama, que nos comprende. Y que en momentos de crisis está con nosotros. Claro. Y estos momentos que son fuertes, sí, pero son momentos buenos para meditar. Ajá. Momentos buenos para estar con la familia porque en realidad, mientras no estaba este problema del coronavirus, no había tiempo para la familia. Así es. Siempre uno, voy a decir uno, ¿no? Todos estábamos siempre conectados o con el teléfono, hablando con la otra persona que estaba del otro lado. Ajá. O si no, salíamos. Pero este momento ha servido para que no solamente nos conectemos, sino que también podamos compartir con nuestra familia, nuestros hijos, esposo y ustedes con su esposa. Son momentos que hay que aprovecharlo. Cristo viene y sabemos que Dios nos va a llamar a cuenta a cada uno. Por la familia, por lo que hiciste con el dinero que él te proveyó. Sí. Por cada cosa Dios nos va a llamar a cuenta. Así que vamos a hacer la cosa, vamos a usar la mente, ¿no? Sí. Y hacer las cosas. Bien. Bien. Mejor. Cada día. Cada día mejor. Claro, porque aquí tenemos que meditar en las cosas que hicimos que no estuvieron bien. Sí. Nosotros le dedicamos tiempo a cosas pasajeras. Sí. A cosas que realmente no valían la pena. Y olvidamos nuestra familia, olvidamos nuestra casa, olvidamos nuestros hijos, olvidamos pasar el tiempo con ellos. Sí. Entonces, es bueno meditar, es bueno tomar en cuenta de que la cosa no era como nosotros lo pensábamos, hermano. Perdimos muchas cosas buenas, muchos momentos buenos. Perdimos el primer paso que dio a nuestros hijos, perdimos la primera vez que dijo papá. Muchos han perdido muchas cosas, los logros de ellos, etcétera. Estar ahí para ellos cuando ellos lo necesitan. Entonces, llegó un tiempo de meditar en la familia directamente. Llegó un tiempo de sumar en nuestra familia. En decirle al enemigo que no logró su objetivo. Su objetivo era dividir, destruir, acabar, pero nosotros hemos tomado la mejor parte de esto. Te aconsejo que saques un tiempo para tu esposa, tu familia. Olvídate el coronavirus y diferentes virus que van a seguir viniendo a la paz de la tierra, producto de la maldad del hombre. Entonces, aún así, tenemos que aprender a convivir con ellos y sacar la mejor parte de todo. Amén. Yo meditaba en lo afortunado que soy por mi esposa, por mis hijos. Gloria a Jesús. Hermano, en esta playa donde yo estoy, yo pescaba aquí y aquí yo venía a pescar cuando tú tenías el embarazo de la niña. Sí. Y fue una experiencia fuerte porque teníamos que venir a pescar unos pececitos pequeñitos. Ella embarazada, salíamos de un lugar llamado Finca Vigía, que queda bastante lejos de aquí. Y el sol, hermano, y etcétera, era difícil. Sí. Y vernos aquí hoy, sentados, acordándonos de ese momento. Sí. Hermano, los procesos nos ayudan a madurar y nos ayudan a tener una anécdota que contar. Sí. Porque aquí muchas veces se me dañaban los anzuelos, con ese no tenía anzuelo, se encallaban, alguna vez se me tiraba a buscarlo. Era algo terrible, hermano. Un día te pillaste con un erizo. Me apoyé con un erizo, alguna vez se me cortaba los pies, cuando salía de aquí, salía cansado, adolorido. Y ella conmigo. O sea, todos esos momentos, ella lo pasó conmigo. Amén. O sea, en los momentos de crisis, tú tienes que darte cuenta quién realmente está contigo. Sí. Y si alguien está contigo, es tu esposa, es tu esposo. ¿Por qué? Porque todos lo pasamos juntos. No eres tú, somos nosotros. Amén. O sea, nosotros sabemos lo que vivimos juntos. Las cosas difíciles que vivimos. Tu mejor amigo es tu esposo. Tu esposa. O sea, si tu esposo no es tu mejor amigo, entonces, lamentablemente, la vida no tiene sentido. Claro, porque es la persona que siempre está contigo. Claro. Tú vives con esa persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser amigos. Ser amantes. Ser confidentes. Sí. Ser cómplices. ¿Eh? Gloria a Dios. Así es. Están los unos para el otro. Aleluya. Y eso, eso, eso me llena de satisfacción. Gloria a Jesús. Porque no elegí mal. ¿Y sabe por qué no elegí mal? Porque no elegí yo. Sino Dios. Sino Dios. Dios supo a quién unir. Dios supo a quién dar. Amén. Entonces, siéntate a meditar. Tienes dificultades, tienes batallas. Piensa en los momentos buenos. En los momentos que ustedes han pasado juntos. Y eso lo va a reconciliar. Claro. ¿Eh? Claro, es así. Traten de unirse más las parejas en este tiempo. No dejen que nada ni nadie los destruya. Ajá. Y yo sé que hay matrimonio que estaban a punto de romperse por completo. Y yo espero que esta cuarentena y estos momentos que están pasando, pues les sirvan para que ustedes se unan. Y empiecen a acordarse de los momentos duros, momentos buenos, felices que pasaron juntos. Que entiendan que valió la pena y que por simple cosa, simple problema, no romper así con tanta trayectoria que traían. Que una simple cosa, pues destruya aquello que ustedes construyeron. Así que por favor, yo les pido que traten de unirse mejor. Así es. De, 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 de. De separarse. Sí, en vez de separarse. Siéntense, piensen, eh, 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 hablen entre los dos. Traten de hacer un pacto nuevo. Sí. Y de decir las cosas que saben que tienen que cambiar, pues hablar entre los dos. Así es. Dios mira, esto no me gusta de ti, tú sabes que esto trae problemas. Ajá. Y trata de cambiar y etcétera. Pero no permita, por favor, que el enemigo destruya aquellos que ustedes por tanto tiempo tratarán de construir con lágrimas, sudor, desánimo, tantas cosas, enfermedades que vinieron y que, y que se ayudaron uno al otro. Por favor, eh, traten de unirse más. No permitan que, que el enemigo, pues lo, 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 lo dividan. Sí. Y una de las cosas que no podemos siempre estar resaltando lo negativo. Cuando estamos nos sentimos mal y nos sentimos incómodos, tratamos de, 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 de de, 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 de agredir, tanto verbalmente, que es lo más fuerte, a nuestra pareja para que se sienta mal por algo que pasó en un momento. Y tenemos que tener cuidado con eso. Aprendamos a vivir los momentos difíciles juntos. Los momentos alverso juntos. Y si hay un 99% de separación por cosas negativas, pero hay un 1% de cosas positivas, pues vale la pena todavía luchar. Por ese 1% de cosas positivas que hay en nuestro matrimonio, si luchamos por ese 1%, podemos cambiar ese 99%. Tenemos que aprender a no rendirnos. En la vida siempre van a venir cosas para que nos rindamos, pero usted no sea torpe, no se deje guiar de las cosas que vinieron para hacerte rendir. Uno de los dos tiene que ser guapo, uno de los dos tiene que ver el valor que tiene la familia. Uno de los dos tiene que pensar lúcidamente. Y yo apelo a que ese 1% vale la pena luchar por él. Claro, eso sí. Luchar por él, unirnos. ¿Qué playa más hermosa es mi amor? No, estamos viviendo un tiempo donde la playa está tirando como su cosita para afuera, pero todavía sigue siendo hermosa. No, claro, todo lo que Dios hizo. Todo lo que Dios hizo bien. Así es que mi hermano, siempre hay dificultades. Pero acordémonos de las cosas buenas. Amén. Recordemos de las cosas bonitas que pasaron entre nosotros. Y eso nos va a unir más, es mi amor. Así es, Dios es bueno y para siempre es misericordia. Así es que yo, ustedes saben, mis amados, para nosotros fue un gran honor y un placer poder hablar con ustedes. Amén. Tenemos mucho tiempo que nos grabábamos, pero es que estábamos dedicándonos a la casa, yo cocinando, ayudando a mi esposa a cocinar. Y ahí sucesivamente predicando también afuera y mi esposa termina cansada porque son muchos muchachos y son muchas cosas que hacer. Alguna vez se le ayuda, alguna vez no. Y ya usted sabe. Así es que oren por mí para que yo siga ayudando. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y guau, esta cuarentena ha sacado muchas cosas buenas de nosotros. Sí, Dios mío, guau. Si nos enteramos, pensar y hablar, guau, es lindo porque trajo más unión, trajo más comprensión, trajo cambios en el hogar. Sí, nuestro matrimonio ha sido fortalecido. Sí, bastante. Y sé que hay muchos matrimonios que han sido fortalecidos. Sí, se ha tomado más tiempo para compartirlo con los hijos. No hemos sentado, o sea que. Hemos jugado, hemos disfrutado. Sí. Voy a extrañar esta cuarentena. Claro, claro que sí. Claro, porque esta cuarentena por un lado fue algo incómodo, pero por otro lado fue algo para que tomáramos conciencia. Nuestros hijos, los hijos no necesitan demasiado. Sí. Oye, yo pude enseñarle al niño a tocar la conga. Sí. Le enseñé un poco de inglés a los muchachos y muchas cosas que, guau. Y te has podido sentar con ellos a ver una película. Sí, una, una. Que no hay ese afán, que tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. O sea, yo he sentado y hemos podido compartir todos juntos. Sí, guau. Es lindo, es lindo. Señores, esto es serio. Dios tiene la familia como algo sagrado. Sí. Es fundamental en lo espiritual. Y eso que no hemos estado yendo todos los días a la iglesia, no estamos viendo en la iglesia. Pero ha servido. Quizá no tiene que ir para la escuela, pero el momento que ya que no tiene que ir para la escuela lo tiene en la casa. Hasta ha compuesto una canción. Hasta ha compuesto canción, ¿me entiendes? O sea que la veo más animada adorando a Dios y cada día más se lo digo, que se apuren, que Cristo viene y que él está cerca cada día más. Así que ustedes tienen sus hijos ahí, háblenle, señores, siéntense con ellos, compartan la Biblia. Díganle lo bueno que es el Biblia del Señor. Guau, gloria a Dios. Y que su venida está cerca y que tenemos que irnos con él. No podemos quedarnos en esta tierra. Gloria a Dios. Ya está bueno, ya está bueno. Y ese es el momento de unirnos con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Gloria a Dios. Porque ya esto se está acabando. Y usted y yo, usted tiene que recordar que usted en esta tierra, usted lo que es, es... Pasajero, un pelegrino. Pasajero. Usted no habita aquí. Claro, no podemos apegarnos tanto a las cosas terrenales. Sí. Son cosas que pasan. Pero tu alma, tu alma, Dios mío, te amo, Señor. Vale la pena. Claro. Sí, vale la pena. Claro. Tu alma vale más que cualquier mundo de estos. Vale mucho más. Así que no nos apeguemos aquí, donde la colilla y el orión corrompen, hacen todo eso. Nos vamos a un lugar mejor. Amén. Nos vamos a gozar con esos de Nazareno. Ya no habrá más afán. Ay, Gloria a Dios. No habrá más llanto. No habrá más dolor. No habrá deuda que pagar. Ay, Dios mío. No se va a pagar la luz. No. Gloria a Dios. No pagaremos casa. Gloria a Dios. No vamos a estar votando. No vamos a tener que votar. No. Aleluya. Qué bueno. No se va a hablar de política. No. No habrá enfermedad. Dios mío. Oh, Gloria a Dios. No habrá malas noticias. Allí no habrá hambre. Así que, mis amores, vale la pena. Luchar. Luchar. Vale la pena aguantar un poquito más, que el papito viene cerca. Amén. Y a ti, que tú estás frío espiritualmente, porque hay muchas personas que en esta cuarentena se han enfriado. Sí, que en vez de fortalecerse más y entender que es que ya el amado viene, se han como, se han enfriado y se han descarriado mucho. Déjame decirte en esta bella tarde, por favor, levántate, que es que tu amado viene. Ya pasaste mucho, ya lloraste, ya sufriste. Caramba, él está cerca. Y por un puntito que falte, no te eches para atrás. Así es. Porque eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Que creamos que no, que él no viene. Él sí viene, y su palabra lo dice. Y si no te has dado cuenta, lee, judiño, la palabra. Que esto no puede ser sorpresa para nosotros, sino que ya este es el tiempo de que tú y yo podamos seguir nuestro rostro, como dice la palabra del Señor. Porque ya nuestra redención está cerca. Ya el papito lindo, ya está cerca. Sé que Dios le bendiga a mi hermano, ustedes saben, que estamos en cuarentena con Jesús. Ya estamos aquí casi para la casa, ¿no? Y ya estamos 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 casi para la casa, ¿no? Sí. Así que ellos también saben, Dios le bendiga, Dios le guarde y espero que usted pueda compartir este video, amén, y que sea de bendición para usted. Nosotros dejamos estos videos para la historia. Sabemos que no solamente usted lo va a ver, sino que lo va a ver muchas personas más. Amén, es así. Y van a ser edificados y vale la pena. Así que, Barugashen, que el Señor le bendiga. Y seguimos. Paso a paso con Jesús. Con una mentalidad. Cristo céntrica. Saludate. Saludate.